El sector de Gualmay se llama esa calle Llega muy bien Serrano en un solo toque para ponerla con su mejor tiempo de goleador La Boa aparece para cachetear esa pelota, anticipa muy bien, llegó muy bien Rey al fondo Era lo que necesitaba, que desbordara, que apareciera el volante por derecha No el lateral, sino el volante Ya la toca Luis Ramírez, ya viene Universitario, cuidado La lleva Johan Vázquez, avanza Vázquez, no espera Rui Díaz, pasa Fuita Espinosa Se cae Pirisalves, se para ahora, centro de Fito, ¡Viole! Golazo de Johan Vázquez, Universitario 2, total Calaca 1 Le bastó armar una otra velocidad a Universitario Con Espinosa que llega muy bien por la derecha Luis Díaz que le había cambiado la velocidad a la jugada Y Johan Vázquez con todo lo que puede para saltar a buscar Sacar Rabanal, la puso Rabanal, peleando Pirisalves Peleando cerca, siempre la Uy, ahora quiere Galiquio Cruza y le queda en el remate ¡Dol! 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 ¡Dol!